Bueno, esta canción se titula Rosario de Santa Fe. Va para toda la gente de Rosario, para Carmen Carrizo, Mavi y Albertito Alaimon de Rosario y Zona Oeste también de Rosario. Bueno, para todos los que me conocen ahí en Rosario. Bueno, vamos a... Rosario de Santa Fe. Recuerdos que nunca olvido, Rosario de Santa Fe. Con toda emoción le canto al pago que quiero tanto. ¿Por qué vibra el latido de mi esperanza y mi fe? Soscuna de mi bandera que a orillas del Paraná flameaba por vez primera para que el mundo supiera que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Una de mis recuerdos que en esta zamba va a mi cantar. Llanto que desde el alma florece el canto para evocar. Porque no hay como la ausencia para sentir la gerencia. Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... de rosarinas, aromadas de glicina, lejana noche divina y en mi recuerdo estás tú. Al viento le doy mi canto, rosario de santa fe, con toda emoción le canto al pago que quiero tanto. Por qué me diste el encanto de cobijar mi niñez, una de mis recuerdos que no está salvada a mi cantar. Llanto que desde el alma florece el canto para evocar, por qué no hay como la ausencia para sentir la carencia. ¡Gracias!